No es que no voy a dejar de tocar alguna noticia, pero realmente lo que estamos viviendo los venezolanos, ya por lo menos ya se ha aclarado un poco el panorama de eso de que Venezuela se arregló, se arregló para unos muy poquitos, poquitos, un pequeño porcentaje, porque es lógico, los venezolanos se siguen yendo del país y si Venezuela de verdad estuviese arreglada, no tendría ese nivel de migración que tiene. Además de que imagínense ustedes si hay un país que dice vénganse los venezolanos para acá y le damos todo, le damos legalidad, ¿cuántos quedarían en Venezuela? Es producto de la decepción, de la desesperación, vamos a decir y seguir dando vueltas y vueltas para llegar al mismo punto porque das vueltas, no das caminos rectos, no tienes una meta final. Pero bueno, hoy queríamos hacer un programa distinto para mostrarles a ustedes algunas de las cosas que nosotros observamos y nos callamos, otros hablamos. Me siguen llegando casos de bullying, tengo que verificar, estoy obligado a verificar hasta donde pueda. Uno a veces lanza la cuestión para que los organismos, las autoridades investiguen. Y también me ríe un poco de esto, porque hay por allí un grupito de venezolanos, algunos de la oposición. O sea, como yo estoy en el exterior, igual que otros, no tenemos derecho a hablar. O sea, nos quitaron la nacionalidad porque estamos fuera del país, porque nosotros somos extraterrestres. O sea, yo soy un extraterrestre. Yo no sé lo que pasa en Venezuela porque yo no vengo de vivir en Venezuela hasta hace poco, porque yo no tengo familia en Venezuela o porque usted tiene que ir a Roma para saber que Roma existe. Oye, no sean ridículos. A veces uno se encuentra dirigentes políticos en eso. ¿Qué son los que están en Venezuela? Pueden hablar de Venezuela? No, lo que pasa es que aquí hay un grupito que está en Venezuela, pero puede ir a Miami, a New York, a Dallas. Por ahí hay una dirigente política en el sur, la que va a Dallas, a Europa. Otra está por allá, dijo que estaba en España, una chavista y está en París. Ellos pueden entrar y salir. Nosotros no podemos, primero porque muchos de los que estamos fuera, no lo hicimos por gusto, porque nos dio la gana, porque no estamos en el exilio dorado. Y desde aquí, déjenme decirle, llueve, trueno, relampaguee, caiga quien caiga, vamos a seguir denunciando el populismo, la manipulación, la parcialización, la censura de la dictadura chavista y también de la dictadura de la oposición, porque hay dos sectores que censuran a los que piensen distintos a ellos. Lo vamos a seguir diciendo hasta donde podamos con nombre y apellidos, hasta donde los tengamos, porque a mí nadie me va a quitar mi nacionalidad ni el derecho a opinar de mi país. Cuando uno está en el exterior, se da cuenta muchas cosas que allá no, porque lamentablemente la opinión pública está manipulada tanto por la dictadura como por los llamados opositores, mucho falso. No voy a decir que todo, pero mucho falso, que le dan cuatro lochas para que los publiquen, para que las digan, para que se queden callados y solamente promocionen su. Hay populismo, un gobernador, un alcalde, un diputado no es para estar inaugurando placita. Ya son cuatro meses, van para cinco meses. ¿Hasta cuándo van a seguir? No, eso es lo que es culpa del anterior. No, señores, hagan un plan, plan concertado del país al futuro. Y si ustedes no tienen la capacidad, porque no tienen los recursos, ¿para qué carajo aspiraron entonces? O no es que todo se resolvía aspirando el 21 de noviembre.